Por los rincones a llorar, yo me pongo a llorar Yo me pongo por los rincones a llorar Con que panigo a llorar, yo me pongo a llorar Por no darle cuenta a mi mamá Y a mi mamá, que lo he hecho Yo me pongo por los rincones a llorar Por los rincones a llorar Ay, ay